Hola, mi vida. A ver, deja, deja si utilicé un paso aquí para que no me quede un poquito de... ¿Qué? Todo, un poquito. Volpea. ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo estás? ¿Tenimos? ¿Estás viendo? ¿Estás grabando? Sí, sí, la grabando. ¡Saludos! Saludos, amigo. Hola, amigo. Saludos, amigo. Hola. Muy hermosa estás. Bienvenida. Te voy a permitir el señor. Te voy a permitir el señor. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.